Hola, yo María García, directora de investigación académica, licenciamiento de acreditación en la Universidad de Sagrado Corazón. Antes de llegar a comunicación yo jamás pensé que iba a estudiar esa profesión, pensé que iba a ser abogada. Tuve unos mentores excelentes que me dijeron no, creo que derecho no es lo tuyo. Y pensé que el periodismo era un espacio para mí, sobre todo porque quería hacer justicia. Esa era la realidad. Tuve la oportunidad de entrar a la maestría. En aquel momento estábamos en un proceso de revisión curricular, así que todavía no estaban las dos maestrías que hay actualmente en investigación y periodismo. He sido criada y dirigida académicamente enteramente en el sistema público, desde kinder hasta mis dos grados académicos. Copu me preparó, no solo académicamente, Copu me preparó para la vida. La investigación, la creación, innovar, era parte de ese currículo. Tuvimos tan buenos mentores, Héctor Sepúlveda, el mismo doctor Elisio Colón, luego se integró la doctora Silvia Vélez Curbelo, y nos ayudaron a nosotros a poder llevar esas ideas y plasmarlas en libros o investigaciones para publicar. No fui yo la única, hubo muchos otros compañeros que tuvieron ese privilegio. Una universidad pública, sin ella yo no hubiese podido estudiar, definitivamente no tenía los medios económicos en aquel momento para hacerlo. Si no hubiese sido por la Universidad de Puerto Rico, no estuviera donde estoy. En el puesto en que me encuentro hoy, definitivamente todas las enseñanzas en comunicación han sido importantes, porque hoy sin la comunicación nosotros no podemos vivir. Así que a mi gente de Copu, mil felicidades en estos 45 años y ojalá tengan décadas más para poder seguir sirviendo al país como lo hicieron conmigo.